Y seguimos, seguimos adelante ¡Eh! 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 Bailando, y a seguir bailando, y a seguir bailando, y esto es, Sentimiento Robles, no hay nada más, y si era récord, él lo presenta. Ahí para el ingeniero Tirso San Pedro. 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 Bailando, y otra vez, y otra vez, y nos seguimos bailando, música de Sentimiento Robles, directamente de la zona cerco de Lomas de Vinaldo, Alamo Veracruz, para que lo baile todo el mundo. Tener esta voz, tener esta voz, tener esta voz, hoy, 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 hoy. Rrrrrrrrrrrrrr Y hoy es el timbaleo, hoy es el timbaleo. Y se viene, se viene bailando, bailando, Rosito, Sarocito. Vaya por la Sultana del Norte ¡Ey! Y otra vez, y otra vez ¡Ey! ¡Ey!